Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, tardes, noches, el momento que hayas decidido para esta cita que tenemos tan frecuentemente como tú lo decidas si es que nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com-roberta-medina o si nos estás viendo a través del canal de televisión, pues por supuesto, cada semana, que es un gusto y un placer poder estar juntos en esta cita, el Sexo con Roberta, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más para platicar acerca de tus dudas, de todas aquellas cosas que te lleguen a inquietar, de aquellas situaciones que suceden en tu vida sexual y erótica, este es el espacio y este es el lugar. El correo que tenemos para que tú nos escribas y poder resolver tus dudas es pregunta arroba robertamedina.com, donde siempre es un placer poder estar leyendo todo lo que nos haces favor de compartir. Por supuesto, también a través de Facebook, búscanos como Sexóloga de Tijuana, que nos encanta poder saber cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, porque eso lo sabes bien, nos orienta para poder llevarte un tema que sea de tu interés, pero sobre todo de tu utilidad. Nos encanta poder servirte y poder ayudar a que tu placer crezca cada día más y más. Y justo hoy vamos a hablar acerca del placer, de este placer de estar en una relación de pareja, que bueno, no todos tienen la dicha de estarlo teniendo, hay quienes justo por esto llega a terminar, pero la infidelidad, este fantasma que todas las personas viven, que no todas las personas lo disfrutan y que bueno, no todas lo llevan a cabo, pero hay quienes de alguna manera son víctimas de esto. Finalmente, la infidelidad, este fantasma que a veces cobra carne, hueso y cara, y bueno, a veces así también un cuerpo, ¿no? Que bueno, de alguna manera, ¿cómo saber qué infidelidad se perdona? ¿Qué hay detrás de la infidelidad? Y vaya que esta es una pregunta mucho, muy frecuente, que nos hacen no solamente a través de estos medios de comunicación que te hemos invitado a utilizar, sino a través de la consulta. Yo que tengo el privilegio de poder atender parejas, es frecuente que lleguen con este motivo de consulta y quiero decirte, tan solo para empezar el programa del día de hoy, que las cosas nunca vuelven a ser igual. Pueden ser quizá en algunos casos mejor, quizá en otros tantos no se pueden solucionar. Hoy platicaremos acerca de perdonar o no perdonar una infidelidad, qué cosas tomar en cuenta, qué situaciones son importantes de resolver en este tu espacio Sexo con Roberta. Y hablando un poquito acerca de situaciones y estadísticas, acerca de la infidelidad, hay una investigación que se hizo por la UNA, que sabes bien tú que es la máxima casa de estudios aquí en México, y que dice que entre el 15% de las mujeres y 25% de los hombres han mantenido alguna vez en su vida relaciones con alguien que no son sus parejas. Sin embargo, si hablamos de aquellas infidelidades que últimamente son más frecuentes gracias a las tecnologías y a todos estos medios de comunicación, principalmente Facebook y los smartphones, podemos hablar de que el porcentaje se incrementa significativamente, siendo el 35% de las mujeres y el 45% de los hombres. Y aunque sigue siendo un porcentaje mayor, siempre se dijo que los hombres eran los infieles y las mujeres no, cuando la realidad no necesariamente es de esta forma. Sin embargo, sabemos que la opinión de la infidelidad de los hombres y de las mujeres sí es muy diferente. Cuando preguntamos en Facebook acerca de qué es lo que usted piensa de la infidelidad, fíjate, los hombres dicen que es vagancia, que es parte del amor, digo, habría que ver qué tipo de amor, pero para él es parte del amor, que solo existe cuando no eres fiera a tus impulsos, gustos, atracciones y necesidades. Esto significa que si tu atracción, gusto y necesidad es por otra mujer, pues irte con esa otra mujer no pasa nada, lo malo sería o lo infiel sería que no lo hicieras, que es bienvenida mientras sea la vieja del otro, y que bueno, finalmente alguien dice me gana la hermosura y aunque se siente bien, se siente mal, que bueno, creo que está más bien suena como una canción de la arrolladora. Sin embargo, las mujeres dicen que bueno, definitivamente más de dos personas comentan que mata el amor, más de dos personas dicen que decepciona, se perdona, pero no se olvida, más de tres personas dicen que se acaba la confianza. Alguien más dice nunca digas nunca, pasa cuando no te dan lo que pides, es un desastre total, es maldad, la persona no se quiere a sí mismo, que tiene que utilizar este recurso, es un arma de dos filos, no la uses si tienes miedo a cortarte, y pues a unos lo separa y a otros tantos fortalece su amor, por muy ilógico que parezca. Múltiples opiniones, pero hablemos más acerca de quien de alguna manera lo ha vivido muy de cerca, claro, gracias a todos los pacientes que ha atendido en esta situación, no de vida personal, que ahorita le vamos a preguntar, pero bueno, finalmente ella es una experta atendiendo estos temas, es un placer, porque bueno, ella estuvo en la primera parte de los pininos de sexo con Roberta, hace mucho más de un año, y que no la habíamos podido volver a tener, porque bueno, su vida profesional, afortunadamente está llena de compromisos, pero bueno, hoy es para mí un placer, finalmente poderla tener aquí, y en todos los momentos de mi vida, ella es la doctora Guadalupe Guzmán, médica, terapeuta de familia y de pareja, con más de 25 años de experiencia, y mucho muy buena, también sexóloga, y por supuesto, el placer de que es amiga mía, Lupita, qué bueno, porque también es coordinadora de la carrera de licenciatura de psicología de UABC, entonces bueno, UABC me la había quitado un poquito, pero bueno, ahora que estamos de vacaciones de UABC, es un placer tenerte aquí, Lupita. Igualmente, Roberta, como siempre, y también un placer estar en contacto con tu público, siempre tan numerosa. Y bueno, Lupita, hablemos un poquito, a ti y a mí, digo, a mí yo disfruto montones, y cada vez que tenemos un espacio de televisión, yo creo que somos la pareja ideal para hablar de infidelidad, este tema nos encanta, entonces bueno, hablemos, o sea, realmente, una infidelidad se debe perdonar, o sea, las cosas vuelven a ser igual. Es que son dos cosas diferentes, es si se debe o no, no es algo que podemos decir, porque pertenece solo a quienes lo están viviendo, se puede perdonar, cómo es la parte más compleja, de hecho, creo que lo que tratamos en pareja, o los que somos terapeutas de pareja, lo más difícil de enfrentar, es cuando llega la pareja con un problema de infidelidad, creo que es lo más difícil de superar en una relación de pareja, porque justo cuando decidimos ser pareja, lo que estamos estableciendo es un compromiso, de yo contigo y tú conmigo, nada más, no solamente lo que implica vivir juntos, compartir gastos, tener hijos, formar una familia, todo eso es importante, pero básicamente la pareja se forma para tener relaciones sexuales, es el acuerdo primario, es la atracción que sentimos uno por el otro, una persona por la otra, y definimos en este contrato personal, que solamente vamos a tener exclusividad sexual, no hay con nadie más, no hay un tercero, no estamos hablando de un contrato de cooperativa, ni mucho menos, solamente tú conmigo y yo contigo. Y que de alguna manera, ese tipo de contratos también se dan, lo hemos hablado en otros programas, que son otro tipo de parejas, y que aún así, lo que siempre es importante es, este número que puede ser tan extenso, como las parejas así lo decidan, o tan pequeño como así lo vivan, de acuerdos que de alguna manera se hacen, respecto a lo que estamos siendo, y construyendo como pareja. Pero que implica, ¿qué es ese acuerdo? La infidelidad es cuando faltas al acuerdo, y es dolorosa, y además mina mucho la autoestima, y pone en jaque a la relación, porque tienes que cuestionarte muchas cosas, si es que yo no fui suficiente, creo que es lo más doloroso, ¿qué hizo que tú buscaras a otra persona? ¿qué hizo que tú estuvieras con alguien más, si yo estoy aquí? Porque estamos hablando de que si es infidelidad, es porque existe una pareja, porque existe una relación, porque existe un contrato, si ese contrato se violó, entonces, ¿qué queda? ¿qué dejas para poder continuar? ¿es poder realmente reconstruir los pedazos? Porque esto es algo que se rompe en muchísimos pedazos. Y que fíjate que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Trastoca a la persona, o sea, no es simplemente que lo puedas dejar en un plano como de, ay, fui y me cogí a alguien, y mira, eso no fue importante, o sea, sí puedo entender, y sí, porque lo hemos visto mucho a través de la consulta, que hay quienes lo piensan, que eso no es importante, pero de alguna manera, y que así lo viven, o sea, no significó algo emocional, pero para la otra persona no necesariamente es así. Y esta es una situación bien interesante, y bien importante de tener presente, que es para cada uno de los dos que formamos esta pareja, lo que es importante, porque probablemente haya cosas que efectivamente para mí tampoco sean importantes, pero haya otras cosas que son el fundamento y la base de lo que hoy por hoy implica ser pareja, y lo que a mí me da la motivación para cumplir estos compromisos, y para estar en un trabajo constante contigo, que eso es lo que nos lleva a ayudar y a tener toda la plataforma para poder sobrellevar cualquier tipo de problemas, incluso este tipo de situaciones. Fíjate que tocaste un punto fundamental, no fue importante, es que no estoy enamorado de esa persona, es que realmente no fui infiel, porque no siento nada por ella. O porque fue una vez, ¿no? O porque nada más fue una vez. Desde dónde esa persona está faltando a esa relación. Está faltando al compromiso, definitivamente, pero en su mente, ¿qué está sucediendo? Justifican este tipo de situaciones, y ahí es donde entra la duda de si perdonamos o no, es que tú no me das. Lo que tú me das no es suficiente. Entonces, ¿por qué no vienes y me lo dices? ¿Por qué no vienes y me preguntas si yo puedo ir más allá de donde tú quieres? ¿Por qué tomas decisiones que no me incluyen si somos pareja? Porque cuando ya viene el problema y se descubre la infidelidad, es cuando surgen todas estas cuestiones que debieron haberse hablado. Entonces, básicamente, el fondo de la infidelidad tiene algo que la persona necesita revisar y una dificultad de comunicación. Y fíjate, esta parte es muy interesante, ¿no? Porque qué bien que tuviéramos la madurez, porque sí lo pongo como tal, madurez y honestidad de poder acercarte y decirle a la persona, ¿sabes qué? Lo que tú me das no me satisface. O sea, ya no siento rico, ¿no? Aquella mariposa y aquel impulso ya no se me prende cuando tú y yo queremos tener un encuentro erótico, ¿no? Pero a veces es más importante también complementarlo con ayudar al otro, porque es muy fácil decir, tú ya no me calientas, pero ¿por qué y cómo no decirle qué puede hacer para que te caliente? O sea, a veces dejamos la responsabilidad en el otro pensando que el otro tiene que complementarnos, darnos, solucionarnos, calentarnos y enfriarnos, ¿no? Y no nos damos cuenta que en la pareja las cosas son compartidas. Regresamos después de esta pausa comercial a hablar un poco más acerca de la infidelidad. Y platicamos acerca de que una parte que dicen como motivo es, bueno, ¿sabes qué? No me das, ¿no? O sea, como la parte sexual de o ya no me prende, o ya no me calienta, o no era suficiente, o ya para cuando se sucede la situación, pues esto no es suficiente para mí. La capacidad o incapacidad de acercarte con el otro y decirle, ¿sabes qué? Me hace falta esto. Pero hay otras tantas veces que también se empieza a gestar desde el ser capaz de perdonar, porque aparte nos lo venden muy románticamente, ¿no? Como el amor verdadero perdona todo y entonces, si yo te amo, yo tendría que perdonar cualquier cosa. Y empiezan a veces con pequeñas situaciones que ni siquiera vislumbramos que pueda abrir la puerta a una infidelidad, pero que justo nos va acercando a esta posibilidad. Creo que aquí hay que hablar desde esta parte de la experiencia de terapeuta familiar de pareja. Las personas necesitamos revisar en terapia cuando estamos en este campo, ¿qué es lo que hace que una persona acepte una infidelidad? Para empezar. Y casi siempre quienes son víctimas de infidelidad también lo fueron a la noviazgo y perdonaron y no aprendieron de la experiencia. Para que esto suceda es que hay que cuestionar la autoestima de esta persona, ¿qué es lo que le pasa? Que no pudo actualizarla, como diría Naranjo, o trabajar en sí misma y en lo que ella vale. Y empiezan con justificaciones sociales. Es que lo quiero mucho, es que la amo, es que por amor todo se puede. No. Es que ¿por qué yo voy a aceptar que tú hayas faltado a un compromiso que ambos hicimos de común acuerdo y sin ninguna presión? Y te voy a decir una cosa. Esas son las motivaciones personales que por supuesto quizás sean las más frecuentes como una situación de base, pero a veces se utilizan este tipo de... A veces yo le llamo jugerretas mentales. La verdad es que le llamo chaquetas mentales, pero bueno. Que a veces tienen otro nombre y que lo utilizamos como para tratar de aquietar nuestra impaciencia y decir, está bien que lo haga. Y la más frecuente es por los hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin madre? Y entonces, mam, yo tengo que ser adulto, tengo que ser madura y tengo que pensar de esta forma y total, voy a salir adelante. Y se creen y se venden la idea y tratan de comprársela de que no pasa nada y que las cosas van a cambiar. No. Para empezar, no voy a dejar a nadie sin nada. Aquí el punto no es, en primer lugar, que la familia, que los hijos, que la pareja, que lo que construimos juntos. Y si lo construimos juntos, ¿por qué le diste una patada? O sea, ¿por qué no pensaste antes que la calentura? Oye, tienes pareja, no estamos hablando de alguien que no tenía con quién, ni cómo. Es, ¿qué pasó con esas dos personas que en algún momento se perdieron en el camino? O bien, la parte más difícil de perdonar. Yo no dejé de hacer lo que me toca, yo aquí he estado y tú te fuiste de caliente a otra parte. ¿Qué pasó? No es que fue un momento en el que no pensé, que se me hizo fácil. ¿Y por qué? Porque yo sí puedo pensarlo, porque yo sí puedo tener esa calentura y aguantarme y tú no. Esa es la parte difícil, esa es la parte que mina la autoestima. O sea, ¿qué no encontraste aquí que sí te dieron en otra parte? Y si no lo tenías aquí, ¿por qué no tuviste el valor de venir y decírmelo? Y que la parte también es cómo sentir, yo me imagino cuando lo dices tú en ese sentido, o sea, yo me pongo en esos pies y digo, ay, está carajo, ¿no? O sea, es difícil que todo lo que yo soy como persona, que todo lo que doy a un lado de ti, como pareja, se pueda reducir y que pueda no ser tan significativo por el sexo, por la calentura, por el reto, por este... Hay otros momentos que es solamente por justo ese punto, aumentar la autoestima de quien lo hace, ¿no? Entonces, hay hombres que llegan, no sé, a los 40, 50 años, que de repente se sienten que su virilidad ha disminuido, como le sucede a todos los hombres, y para reafirmarse necesitan tener al amor acá, con el cuerpazo a un lado y el convertible, y convertirse en tratar de ser otras personas y otros hombres que reafirmen su masculinidad, y entonces, dejan a una mujer que ha estado construyendo y luchando día a día, en lo cotidiano con ellos, por reducirse a una cuestión de autoestima o de incapacidad personal. Pero vamos a dividirlo entre la infidelidad masculina y la femenina. Generalmente, los hombres sí hablan de es que ya no se cuidó, es que está foronga, es que ya no me da lo mismo, lo que sea, que tenga que ver con lo que ya sienten que su pareja o su esposa no les da. Esos son la parte de los hombres. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Tampoco tienen derecho a decir yo fui infiel porque se descuidó, estafó dongo y ya no me gusta y ya no me lo hace. Las dos partes coinciden en que es el mismo origen. Algo no están siendo honestos para empezar en lo que les hace falta, no están teniendo la satisfacción que desean y las oportunidades están ahí y no hay límite para decir no porque eso no está bien. Que mucho se ha hablado acerca de que los hombres tienden a las infidelidades como desde una parte más de lo erótico, de la competitividad, de cuestiones de sentirse atraídos como un poco más dirían comúnmente, más instintivos. Y la mujer habla más acerca de la infidelidad desde una insatisfacción, desde una necesidad de alguien que les dé este cuidado emocional y afectividad y la parte erótica pues se trasciende como una segunda consecuencia. Lo que es cierto según estadísticas es que por ejemplo el 61% de las mujeres engañadas y el 43% de los hombres engañados aceptaron no haberlo podido perdonar habiendo pasado ya un año y medio de haberse revelado la infidelidad. Entonces, ¿se puede o no perdonar una infidelidad? Se puede, solos no. Yo creo que se tiene que trabajar en terapia, se tiene que ver qué fue lo que se se lesionó, dónde estuvo el mayor daño y desde ahí partir para reconstruir en una base completamente diferente porque quiere decir que la que teníamos no nos estaba funcionando. Pero sí difiero un poco en que las mujeres sean infieles por esta parte emocional. Yo creo que son infieles por la misma razón. Porque llega uno muy bueno, que hace muy buen trabajo y que el otro no. De cualquier tipo de trabajo. Pero muy bueno. El problema es el mismo. ¿Por qué no lo dijo? Entonces, las dos partes sean hombres o mujeres, el punto es que lo que haga falta hay que buscarlo. Entonces, ¿puedo perdonar puedo perdonar? Olvidar quién sabe. Es que es la parte que a mí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, y yo se los digo sinceramente, yo soy terapeuta de pareja, atiendo muy frecuentemente este tipo de situaciones y como terapeuta puedes entender que incluso, y se los digo como tal, hay momentos en que una infidelidad puede llevar a que la relación de pareja se reactive. ¿Por qué? Porque de repente como ya lo tengo aquí a un lado o la tengo aquí a un lado ya ni siquiera me doy cuenta de la importancia o del placer y de todo lo que implica que esté aquí a mi lado lo tomo por hecho, ¿no? Y entonces lo descuido. Y de repente como una infidelidad o un atentado de infidelidad me hace recapacitar y darme cuenta que aquí está y poder implementar cambios que de alguna manera nos llevan a estar juntos. Entonces, hay veces de que una infidelidad puede ser un perfecto foco rojo que los lleve a darse cuenta que algo no está funcionando y a reconstruirlo o solidificarlo. De hecho, desde ahí es donde se debe partir desde el punto de vista terapéutico. Tiene que ser para que la pareja mejore, para que aquello que no se dio ahora se dé y se dé mucho mejor. Pero tiene que irse a la raíz del problema. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? ¿Qué tuvo que llegar este problema tan serio para que nosotros reactiváramos nuestra relación, la reaviváramos para que volviera este fuego y esta situación candente de la relación de pareja? Esta parte erótica que realmente nos satisface y que a lo mejor a partir de ahí es muchísimo más plena. Pero, ¿qué costó tan alto, no? ¿Qué costó tan alto pasar por todo eso para poder perdonarlo? Y que hoy tengamos una muchísima mejor relación. A mí lo que me preocupa, y eso yo lo digo más como de tema personal, ¿no? O sea, plantearme en esa situación, porque la otra parte me fascina, estarme planteando en todas las situaciones y experimentar las cosas para saber qué sienten los consultantes. Yo digo, qué difícil poder vivir con algo en una pareja que no puedas olvidar, porque esta parte me parece que es lo más difícil que le sucede a las parejas. Regularmente lo que yo les digo cuando suceden infidelidades y sobre todo a las mujeres que tienden a hacer más preguntas, los hombres, por supuesto, también los hacen. La primera reacción que se tiene es, dime cómo, cuándo, dónde, dónde lo conociste, qué tan frecuente, cómo te lo hacía, qué te hacía, dónde te lo... O sea, todo, como una necesidad de saber en qué fallé yo, entonces necesito que tú me digas cómo era tu relación con el otro. Sin embargo, a las mujeres les es extremadamente complicado vivir después con esta información, porque piensan cotidianamente que tiene que ver con algo que no fueron suficientes para poder hacer. Y a veces sí, a veces sí no fueron suficientes. Yo creo que es morboso saber los detalles. Yo creo que lo que menos se debe preguntar es cómo fue, qué hiciste, dónde, cómo, qué hacía, qué no hacía, sino el punto es qué nos faltó que llegamos a esto. Porque es de dos. La infidelidad siempre implica dos. Si yo no me di cuenta, pues ¿por qué no me di cuenta? Y si me di cuenta y lo permití, por eso también. Mi recomendación siempre es no preguntes aquello con lo que no estés dispuesto a vivir el resto de tu vida. Porque tú preguntas cómo las tenía y qué tal que tú jamás las puedas tener así. Realmente vas a vivir con una frustración y una desesperación que posiblemente te arruine más que el mismo acto de la infidelidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí de regreso por supuesto con un poco más del tema pero con estas preguntas que nos haces el favor de compartirnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com también a través de nuestro Facebook búscanos como sexóloga de Tijuana o en facebook.com diagonal sex.roberta y bueno ya últimamente también nos están mandando sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube youtube.com diagonal robertamedina y para nosotros siempre es un placer poder leerlas y poder atenderlas. La primera pregunta del día de hoy justo habla acerca de este tema y nos dice ¿por qué los infieles si son felices y con alguien menos atractiva? Híjole esto es tan común ¿no? O sea hay veces que dicen no yo me imagino que si me va a ser infiel va a ser con una que está bien buena o ellos dicen con uno que tenga la lana y que tenga tal y al final la infidelidad se da con alguien que es diferente tanto en características físicas y que muchas de las veces uno piensa que realmente está más fellito que uno o algo así ¿por qué es que se da cuenta? ¿por qué sucede esto? ¿por qué no adquieren un mejor modelo? Creo que ahí tocó un punto muy importante esta persona estos que son infieles están hablando entonces entiendo de una relación extramatrimonial de tiempo no sólo de la fea famosa no sólo del igue o del faje bueno aquí es más lo emocional lo que hace falta estas personas encuentran en esta relación lo que no les está satisfaciendo en su vida diaria que muchas veces no tiene que ver con lo sexual ni con lo erótico a lo mejor va junto con pero cuando es algo que es más duradero que ya está establecido y que ni siquiera es digamos en estos términos que pregunta la persona mejor que yo entonces va más hacia lo que a la persona le hace falta en sí misma es más el problema personal que de pareja y yo te quiero decir a lo mejor la parte erótica tienes que tener presente lo siguiente no siempre todo en lo erótico tiene que ver con la imagen si sabemos con claridad que los hombres son más visuales en su mayoría es cierto no necesariamente es solamente lo que se ve la percha sino muy importante la actitud y a veces hay mujeres que tienen características que socialmente no valoramos como belleza pero que se sienten bonitas que se sienten portadoras que no tienen tantos issues como las que sí están bonitas pero se están cuidando y son muy recatados entonces hay otro momento en el que no necesariamente la belleza implica satisfacción sexual y vivir el placer y el erotismo y eso hay que tenerlo presente porque a veces nos peleamos tanto por tener cierto peso o ciertas dimensiones sin darnos cuenta que la actitud es muchísimo más sensual que aquello que puedes o no puedes ver o quizá también tocar la siguiente pregunta dice es de un hombre a mí siempre me han dicho que los mejores lugares para conseguir parejas son las aulas los parques etcétera ¿por qué no una discoteca o un bar? ¿por qué eso no habla bien de la gente? ¿qué de cierto hay? o sea los ligues básicamente la pregunta sería ¿es cierto que los ligues de bar son desechables y si buscas una persona que valga la pena no va a ser en un disco? es muy probable generalmente sobre todo hoy con los jóvenes hablamos de la sexta y de a qué van de sus comentarios de lo que publican ahora y que nos dan a conocer en sus publicaciones van al faje y al ligue sin compromiso entonces ya desde ahí estamos hablando de no compromiso de solo pasarla bien y van en un buen acuerdo las dos personas pues entonces no vas a encontrar pareja ahí porque vas al ligue a veces como la canción y si no sé ni tu nombre pues qué importa al día siguiente puede ser otro puede ser otro y fíjate que esta parte es importante ¿no? he conocido personas que sí se conocieron en un bar y que sí hay una muy buena relación de pareja y hay personas que se conocieron en internet y fue una muy buena relación de pareja que bueno afortunadamente la pareja con la que en este momento comparto mi vida nos conocimos a través de Facebook que es uno de los métodos que creo que no son los más bonitos para conocer a una pareja pero creo que mucho tiene que ver con la intención y con quién elijas o sea a veces conoces a la persona en el supermercado me ha tocado conocer personas entregando las películas en aquellos tiempos que se usaba rentar películas porque ya no ¿verdad? pero bueno o sea a veces lo conoces en un semáforo ¿sabes? y no es el lugar como más adecuado pero también tiene que ver con qué tipo de persona seas tú con qué persona estás enfocando ahora sí que tu target ¿no? para que con qué personas son las que te llaman la atención y tú atraes porque para un faje y para una relación sin compromiso esa en cualquier lugar entonces también tiene que ver mucho el lenguaje corporal que tú manejas a qué personas te acercas y cómo es la interacción que se da y la fama es por eso porque es muy común que a los lugares de ese tipo se vaya solo a divertirse claro que se puede encontrar a la persona de tu vida donde menos lo que lo imagines pero la fama está ganada por eso porque si es cierto la mayoría van a divertirse y sabes yo creo que también qué tendría que ver el alcohol porque el alcohol te desinhibe entonces con una o dos arriba ya esas cosas que regularmente no harías no es cierto que te trastorne y que por el nivel de ya estaba muy borracha y no me di cuenta no, 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 no uno ya sabe ¿no? que es más fácil que no te perturbes y no te limites socialmente es otra cosa pero entonces creo que también eso favorece o sea de ambas partes como el alcohol ya sabes te hace a cada mamá más machín ¿no? entonces no se fue lo que hacía pero sí lo que agarraba y se sentía rico entonces yo le seguí ¿no? creo que ese es un buen motivo pero bueno si te sirve de consuelo tú carga el alcohol a cualquier lado ¿no? la siguiente pregunta dice es una mujer yo fui engañada y de pilón me transmitió con dilomas acuminados eso fue hace ocho años aproximadamente pero me duele recordar esto ¿qué debo hacer? ojalá y me aconsejes algo híjole creo que esta es de las consecuencias más devastadoras de una relación de pareja los con dilomas acuminados que hemos hablado en otro programa que es el virus del papiloma humano y yo he visto terapéuticamente parejas que les transmiten clamidia y que a veces no se diagnostica y les lleva a casos extremos de esterilidad en la mujer y en el caso del virus del papiloma puede ser hasta la muerte si se asocia con un alto índice de cáncer o si es ese tipo de virus y ocho años sin poder perdonar híjole creo que una situación difícil es todo el proceso que puedes estar viviendo desde la salud pero el no poder perdonar por supuesto que va generando que tu sistema inmunológico se deteriore lo que es muy importante tenerlo fuerte cuando hay una causa cuando estás viviendo con virus del papiloma humano tu sistema inmunológico tiene que estar bien fuerte entonces si no has podido perdonarlo y si es muy doloroso creo que la primera opción inevitable es terapia y si aún así no logras procesarlo y perdonarlo si creo que entonces una separación podría llegar a ser al menos más saludable para ella yo creo que no deberíamos vivir con alguien que lo hemos perdonado hay que trabajar el perdón si queremos quedarnos por las razones que sean pero no podemos es cuando necesitamos la ayuda profesional porque yo querría todos los días cortarle todo de verdad si no he perdonado ¿cómo no voy a poder acostar con él? no y que bueno no soy la única sí yo la verdad sí no o sea no y aparte esta situación donde por supuesto que la infidelidad lo hemos hablado toda la mitad primera del programa trastoca la relación trastoca tu propia autoestima pero carajo que trastoque tu salud y en una situación que no hay reversa ningún virus tiene reversa creo que es muchísimo más difícil poderla llevar a cabo y ahí sí yo creo que tendría que cuestionarse es urgente que vaya un proceso terapéutico y si no ha podido y aparte está esta complicación si tiene que pensar seriamente si puede continuar en esa relación o si debe continuar en esa relación y por salud definitivamente es por salud o sea yo no te estoy diciendo que fue intencional porque muy probablemente él ni siquiera se estaba dando cuenta de este contagio pero la realidad es que es una consecuencia que existe y que en este momento debes de tener claro que debes cuidar tu sistema inmunológico y tu calidad de vida y que el no perdonar es algo que irremediablemente que irremediablemente lleva a tener consecuencias físicas deteriorantes entonces sí es importante tenerlo y aquí toca otro punto fundamental no es nada más con quien te metiste sino por qué carajos no te cuidaste o sea aparte de que me engañaste ni siquiera fuiste lo suficientemente responsable para poderte poner la bolsita digo ya ni eso es burla la siguiente pregunta un hombre si tu pareja te pide tiempo para darse cuenta de cosas que ella quiere comprobar ¿qué es lo más recomendable? alejarte totalmente o seguir visitándola para que no se olvide de ti a ver no entendí sí es el chavo y entonces su pareja le dice que por favor le dé un tiempo porque ella pues quiere comprobar las cosas por sí misma entonces él pregunta ¿qué hago? ¿me alejo definitivamente? o ya sabes ¿no? o sea le sigo recordando que ahí estoy para que no se olvide de mí yo creo que tiene que respetar lo que la persona pide si ya de por sí estamos hablando de una infidelidad y estoy así como que no sé si te puedo perdonar déjame ver si puedo comprobar si puedo seguir o déjame ver hasta dónde necesito yo saber sí dele tiempo que se aleje y que le dé el tiempo que establezcan en cuánto tiempo qué tipo de contacto podríamos tener pero sí que que le dé la oportunidad que le está pidiendo creo que es lo mínimo que le puede dar y bueno ¿existe la posibilidad de que se olvide de ti? sí y en dado caso podrá ser una consecuencia de tus actos también y habría que aceptarlo con responsabilidad en caso que sea una infidelidad en caso que sea un noviazgo porque no nos especifica de cualquier otro tipo y que sea una de las personas que te pide tiempo lo que siempre es importante es respetarlo hacerlo y bueno finalmente si la otra persona se olvida de ti es porque la relación no era lo suficientemente sólida para que persistiera a través de los problemas y entonces habría que ver qué tan importante seguiría siendo que tú sigas colgado de esa relación el mantener una relación de pareja es una decisión de todos los días y de las dos personas que forman parte de la pareja cuando esto solamente queda en unas manos habría que darnos cuenta si esto no es un caso de codependencia que entonces muy seguramente no te lleve al bienestar físico ni mental definitivamente otra pregunta tengo 27 años es una mujer y me gustaría saber si estar con mi pareja es amor o costumbre muy pocas veces tenemos intimidad llevamos 7 años de vivir juntos y tenemos una hija en común de 5 años y como ya ha habido una infidelidad de su parte las cosas se han deteriorado mucho bueno aquí ya no es solo si es costumbre o no aquí está cuestionando seriamente que siga estando enamorada de la persona y ahí es lo que tiene que resolver tiene que revisar si se quedó por compromiso porque hay una relación porque hay un hijo porque hay un tiempo a veces hasta porque no pueden verse separados o firmando un papel y una vez que tenga claras las cuestiones que estamos hablando entonces sí defina si su relación tiene todavía los elementos necesarios para continuar como pareja si existe el amor si existe el erotismo el deseo y sobre todo la necesidad de esa persona esa necesidad saludable de estar enamorada de la persona y de no poder estar lejos de ella tiene primero que revisar si se quedó por las razones equivocadas fíjate que me parece muy fuerte eso que dice me gustaría saber si estar con mi pareja es amor o es costumbre tiene 27 años y tiene 7 años con la pareja estás hablando de una relación de pareja que empezó a los 20 cuando muy probablemente todas estas necesidades de las que vamos saliendo a la vida de alguna manera encontramos que alguien más te ayuda a solucionarlas o te provee y no me refiero nada más a lo económico sino a esta parte de la protección y la seguridad entonces cuando tú ya misma llegas al nivel de cuestionarte y ponerle las palabras es porque muy probablemente eso es lo que esté sucediendo el hecho de que no haya una relación que no hayan sido capaces de sobrevivir a la infidelidad ya te habla de elementos que de alguna manera hacen claro que esa relación está deteriorada tiene que ser el final no pero si te habla y te prende los focos de necesitas hacer algo en esta relación ir a terapia llevar a tu pareja a terapia trabajar ambos para que la relación se consolide de alguna otra manera diferente que la que era antes de la infidelidad pero que si haya un trabajo porque si no lo más seguro es que si estés por costumbre o quizá por miedo a la soledad que eso puede ser más calcinante aún que una buena separación en tiempo y forma tanto para ti para él y para tu hija volvemos después de esta pausa comercial ya regresamos a sexo con Roberta y con la parte más divertida que tenemos que es nuestras secciones que te parece si vamos empezando con la posición de la semana la posición de la semana se llama el limbo y sucede de la siguiente forma el hombre se sienta en una silla pone una almohada bajo sus piernas para levantarla y bueno también para que el rebote de alguna manera no sea tan fuerte y entonces la mujer levanta sus piernas y la pone sobre los hombros del hombre o sea acerca a su pelvis lo más cercana posible a la pelvis de él y pone las piernas sobre los hombros la ventaja es que la mujer puede controlar la dirección del pene y bueno quién sabe si esto también puede hacer un peligro se da la penetración profunda y el hombre tiene las manos libres para poder estimular los senos de su pareja y bueno también las nalgas porque no las desventajas es que por supuesto ocupa flexibilidad sobre todo de la mujer imagínate tener y que no tenga mucho vientre porque si no pues o sea va a ser así como más bien en ángulo puede ser poco cómoda para la mujer hay un movimiento limitado y también se debe de ocupar fuerza para los brazos o sea la silla que sea por favor con respaldo para que tenga de donde agarrarse o que los hombres tengan los hombros muy fuertes pero bueno esta es la posición del limbo quizá la parte más divertida va a ser lograr ensartarse ¿no? aquí en esta posición hay una modificación que se puede hacer pensando en las parejas de la tercera edad ella generalmente tiene mucha más facilidad para hacer esto puede ayudar al hombre a que hace una penetración más profunda y para evitar este problema de equilibrio lo que él tiene que hacer es tomarla de las manos y ayudarle ah miren esta es otra forma de hacerlo y se llama la posición del limbo pero hablando de formas de hacerlo tenemos el juguete de la semana y este juguete se llama fundas universales es una funda que como tú lo ves está totalmente flexible aquí tiene como un poquito más durito pero casi nada y vienen dos en el paquete una tiene más pelitos y la otra los tiene más cortitos adentro tiene textura tiene como unos bolitas mira como si fuera de pulpo para que esta textura mejore la sensación del placer también para él y de este lado pues estas bolitas estos piquitos van a mejorar la sensación para ella se puede utilizar como una manga de dedo donde puedes utilizarlo para que la estimulación sea diferente de esta manera o una manga para el pene aquí cabe el pene puedes darte cuenta que es muy flexible cabe el pene y bueno que estoy oyendo hasta acá los gritos del equipo de producción te puedo asegurar que esta presión también puede ser útil para sostener la erección porque de alguna manera está haciendo presión en todo el pene puede también utilizarse con arriba de cualquier vibrador digo de alguna manera genera una estimulación diferente y por supuesto te puede dar esta capacidad lo decía ya de sostener la erección esto va a dar una sensación diferente tanto para ella como para él puedes ayudarte de un poquito de lubricante quizá para que el hombre tenga una mayor sensación pero esto más que todo va a enriquecer las sensaciones de una manera distinta porque si es como un condón un poco grueso pero estas protuberancias va a dar una sensación diferente tanto a ella como a él y lo maravilloso es que y eso ya lo demostré digo ya lo probé en el consultorio es que son glow in the dark esto es brillan en la oscuridad entonces no vamos a hacer la demostración porque será difícil apagar las luces de todo el estudio pero créanme lo que se ven súper divertidas están así todas brillositas todavía no sabemos lo que se siente pero bueno ¿qué te parece Lupita? una tuya una yo entonces luego les decimos luego les decimos cómo nos fue ¿no? este es el juguete de la semana pero por supuesto que también tenemos la tarea de la semana ¡oh! y lo olvidaba si tú vas a Love Booty ya sabes tres ubicaciones en Otay en el Boulevard Bellas Artes en Rosarito o en La Vía Rápida y dices que vistes estas fundas universales en Sexo con Roberta te van a dar el 15% de descuento no olvides pedir tu descuento di que lo viste en Sexo con Roberta pruebas tus fundas y ya platicaremos después cómo es que se siente por lo pronto vamos a la tarea de la semana la tarea de la semana se llama Máscaras y Espejos ¿quién no ha escuchado esta historia de que en los moteles siempre hay un espejo en el techo y que es todo emocionante a mí nada más me han contado yo la verdad todavía no he ido a un motel que tenga espejos no sé en las diferentes ciudades donde nos ven y los otros países que también nos están viendo en otros países pero bueno aquí en México es muy común que se hable acerca de estos moteles creo que en Tijuana ni siquiera sé donde haya uno pero esta fantasía es a nivel mundial o sea la posibilidad de verte teniendo un encuentro erótico y de una forma mucho más segura que son las fotografías y el video sería poniendo espejos entonces toma un espejo grande de estos de cuerpo completo que puedes encontrar en cualquier lugar ferretería y ponlo cerca de donde puedas estarte viendo con tu pareja seguro será una fuente de sensaciones excitantes ver cómo es que tu pareja te toca y cómo tú tocas a tu pareja y puede ser mucho muy estimulante ahora que si de repente te da un poquito de pena bueno lo puedes complementar utilizando unas máscaras o sea puedes utilizar unos antifases para hacer más erótica la escena o quizá una lencería agradable que de alguna manera pueda hacer que estos estímulos sean excitantes ¿por qué no? juega a reproducir quizá la escena favorita de alguna película porno y esta sensación de poder estarte viendo en el momento en el que está sucediendo e introducir esos estímulos visuales porque a veces cuando estamos en el encuentro erótico caray nos la pasamos la mitad del tiempo con los ojos cerrados y qué padre y qué padre poder verse a ti mismo y a tu pareja que de alguna manera sea un estímulo excitante entonces utiliza estos espejos que pueden hacer que tu encuentro sea diferente ¿qué te parece? me parece muy bien hay casas aquí muy frecuentemente he visto que las paredes de los clóset son de espejo entonces pues aprovechen claro claro sí por supuesto también las y fíjate que sí es cierto los clóset también pueden ser algo muy estimulante entonces bueno vas ahí a un ladito del clóset y aprovechas esas imágenes que pueden estar enriqueciendo tu encuentro erótico y hablando acerca de encuentros eróticos enriquecidos fíjate de la historia y de la situación de la sexualidad en el mundo hoy te voy a platicar acerca de un sueco acusado de practicar el sexo no consentido con bicicletas de mujer y es efectivamente el sexo no consentido resultó que todo inicia en la ciudad sueca de Ostersund con la primera denuncia de la propietaria de una bicicleta que alguien que ella asumía que tenía que ser hombre le ponchó las ruedas y que también dejó una buena porción de esperma sobre el sillín la situación comenzó a repetirse con frecuencia en las distintas zonas de la ciudad y las denuncias empezaron a acumularse por lo que a la policía no le quedó más que poner atención a poder tratar de atrapar al que fue llamado como el violador de bicicletas porque este se trataba de actos sexuales no consentidos finalmente fue detenido gracias a la colaboración de una señora que cuando se mete a cocinar por la ventana de la cocina está viendo que un hombre se acerca y que tiene estas posiciones y prácticas sexuales con su bicicleta lo cachan y bueno ahorita está siendo juzgado él al principio negó tener algo que ver con el asunto pero cuando su ADN se contrastó con el ADN de alguna de las otras bicicletas y no le quedó otra situación más que poder aceptar él confiesa lo siguiente me excito mucho cuando me acerco a una bicicleta de mujer y vuelo el manillar ¿cómo ves? claro que hay múltiples yo sinceramente creo lo siguiente yo creo que se puede llegar a erotizar cualquier elemento sobre la faz de la tierra o sea si tú dices los floreros digo porque aquí hay un florero detrás de la cámara pues a lo mejor ¿no? o sea puedes utilizar el florero para tu encuentro erótico pero híjole cuando ya se llega a trascender los límites de los espacios corporales de otras personas las pertenencias de alguien más el hacerlo en la vía pública como lo hacía este señor sí considero que son temas de atención al mínimo psicoterapéutica quién sabe si psiquiátrica y posiblemente legal sí definitivamente no hay consentimiento y hay abuso y está utilizándose elementos que no son de su propiedad sí claro y bueno o sea la verdad es que suena de risa esto de que sexo no consentido con las bicicletas las bicicletas no se van a quejar ¿no? o sea podrías tú decir esto pero ¿qué pasa con las dueñas? ¿qué pasa con la intimidad de las dueñas? o sea digo habrá quienes digan nada más limpias el sillín y ya pero también volverte a sentar o sea la parte donde se trastoca y el respeto ¿no? o sea ¿por qué dañar la propiedad ajena ponchándole las llantas y haciendo cosas que de alguna manera pueden serle muy excitantes pero que bueno hay que tener un respeto por los otros y también lo hemos invitado en otro momento ¿no? a lo mejor tener un encuentro erótico en un carro cuidando no perturbar el bienestar de los demás porque también tenemos que recordar que cuando obligamos a los demás a presenciar actividades de contenido erótico es un abuso entonces si está chido si te gusta no sé en lugares públicos donde puedan cacharte y lo que quieras pero siempre con respeto a otras personas y a otras propiedades se nos ha terminado el tiempo ha sido un placer compartir ese programa contigo Lupita espero alcanzar a robarte una vez más antes de que regreses de vacaciones de la UABC y pues bueno el teléfono donde te puedan encontrar 664-628-9104 muchas gracias por habernos acompañado gracias a ti Roberta y gracias a todos por escucharme y muchísimas gracias a todos ustedes que continúan acompañándome y echándome porras en Facebook para nuestra recuperación de salud es muy importante leerlos a todos muchas gracias de todo corazón les recuerdo que el centro especializado en psicología y sexología integral pues ahora estamos celebrando que tenemos salud y entonces seguimos dando esos espacios de becas para atención psicoterapéutica recuerda más de tres psicólogas esperando por ti también tenemos servicio de psicología y psicoterapia infantil 681-1993 200 pesos la sesión de psicoterapia para mí de nueva cuenta es un placer poder compartir esta cita para hablar y encontrar otras formas de hacer crecer el placer de tu vida de tus encuentros eróticos pero sobre todo del día a día de tu vida nos vemos en nuestra próxima cita hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!